Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por acompañarme hoy, que es miércoles diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, muchas gracias por por acompañarme esta noche y que le me permita comentarle pues todo lo que ha ocurrido en las últimas veinticuatro horas. Antes que nada, no sé si sintió usted el temblor, depende de dónde, desde dónde nos esté viendo, pero hubo un temblor, fíjese, magnitud cinco punto dos a veintiocho kilómetros al sureste de frontera Comalapa, fue a las siete cincuenta y cinco, las cinco para las ocho, no se reportan daños materiales, pero sí estuvo fuertecito, cinco punto dos allá en la frontera, debieron haberlo sentido, frontera Comalapa, Comitán, Trinitaria, por ese rumbo debieron haber sentido. Y bueno, antes de entrar con las noticias nacionales, también le comento, ahí están mis redes sociales, puede usted consultarlo, ya van a empezar los pagos para personas con discapacidad y personas, adultos mayores. El diecinueve y el veinte empiezan a pagar los apoyos, acuérdense que va a ser de cuatro meses, van a recibir como cinco mil cuatrocientos, algo así, va a ser diecinueve y veinte, y adultos mayores empiezan el veintiuno de marzo hasta el primero de abril, por orden alfabético, ya sabe usted cómo es este procedimiento. Ahí tiene la lista, este, el, en su, en mis redes sociales, ahí está la lista de cuándo le toca y qué fecha para todos los adultos mayores y también a las comunidades que les toca para el apoyo para personas con discapacidad. Dicho esto, bueno, paso a comentarle sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas a nivel nacional, pues bueno, en la mañanera el presidente pues advirtió que si jueces frenan la reforma eléctrica y es que van avanzando, ya van como diecisiete amparos concedidos a las empresas de energía eléctrica, bueno, pues dice el presidente que va a recurrir a una reforma constitucional. Dijo, no puedo ser cómplice al atraco, no puedo aceptar que particulares afecten al pueblo y las arcas públicas. Y bueno, dijo que estas, estas, este, amparos, pues es bueno, dice, porque genera una buena polémica sobre el tema y se transparentará todo el entramado de las empresas particulares que veían a México como un país de conquista. Y que bueno, este, consideró como positivo además que estén a la vuelta de la esquina, dice las elecciones, porque sus opositores apuestan a que la 4T no tenga mayoría en el Congreso, pero confió en que el pueblo tome sus decisiones. Y es que se supone que si hace una reforma constitucional necesita las tres cuartas partes del Congreso, de la Cámara de Diputados, en el Senado no la tiene, van a tener que negociar con la oposición, pero al menos en la de diputados tienen mayoría, pero no tienen las tres cuartas partes. Entonces, la idea es repetir lo de 2018 para poder ya negociar con una fracción más pequeña de la oposición. Bueno, ¿qué otra cosa le comento? Pues ya Campeche hubo un instituto privado, el Instituto Cumbres, como han regresado acá, nada más que aquí no se ha dicho, hay algunos escuelas particulares, sobre todo los de cuidados de la primera infancia, que están trabajando desde hace un buen rato, desde que se puso en verde, de manera escalonada, igual con todas las medidas de seguridad, pero bueno, en Campeche ya entró este Instituto Cumbres, lo hicieron todo con bombo y platillo, etcétera. Pero hablaron también los expertos, por ejemplo, habló Marco Fernández, que es de México Evalúa, señalan que regresar ahora a clases, y además después de Semana Santa, como está metiendo presión el presidente, dice que esta medida es anticipada, pues no se cuenta con una estrategia aterrizada para retomar las clases presenciales en los tres estados que estamos en verde, que es Campeche, Chiapas y Sonora. Dijo que la noticia dada a conocer por el presidente López Obrador, pues contradice a Delfina Gómez, a la secretaria de la SEP, porque dijo que no se retomaría en clases hasta que fuera seguro. ¿Qué es lo que él advierte? Este experto, Marco Fernández, dice que si bien es urgente que los niños regresen a clases, debe hacerse de manera escalonada, con una propuesta pedagógica clara, dice, como, así como una estrategia de salud, pues los salones se deben ir preparando para que haya condiciones favorables para todos. Y es que la verdad, lo que tienen, por ejemplo, ahorita los maestros son más dudas que respuestas, ¿no? No se sabe, van a llegar de manera escalonada, pero hay otro grupo, por ejemplo, si son de 30 van a llegar 15, para que tengan amplitud, tengan la sana distancia en los salones. Pero ocurre también que los otros, como una clase un día y al otro, la misma clase de los otros, no se sabe qué estrategia es la que se va a implementar. Y bueno, también habló Alma Maldonado, ella es del CIMBESTAP, que es el centro de investigación del CONACYT, donde están todos los científicos. Dijo que los alumnos deben tener asesorías y que los menores deberían ser vacunados antes de volver a la escuela, pues es una locura, dice, mandarlos antes. Dijo que los menores de educación básica deberían volver a los salones en grupos muy pequeños para evitar riesgos, así como contar con muchos espacios abiertos y sobre todo garantizar que todas las escuelas tendrán acceso a agua y jabón para una higiene adecuada. Hablan, pues, que sería muy precipitado obligar a estos estados a regresar pasando la Semana Santa cuando no hay, bueno, finalmente aquí han dicho los maestros o los sindicatos, más bien, de que no van a regresar a clases hasta que no estén vacunados. Aquí ni están vacunados los maestros todavía, pero bueno, en Campeche yo creo que va a ser la parte experimental. ¿Qué otra cosa le platico? Pues más de un millón de dosis de vacunas van a llegar hoy a las, perdón, bueno, mañana a las 5 de la mañana. Es de la farmacéutica china Sinovac. Lo dio a conocer Marcelo Ebrat, dice que van a llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Compartió un video, de hecho, ahí en su, en sus redes, donde se ve que las vacunas son embarcadas en un avión que salió de Hong Kong con destino al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y es una, es un millón de vacunas de Sinovac y que mañana llegan a las 5 de la mañana. Qué bueno para que no haya problema. Y ya ve qué problemón tiene ahorita México. Yo creo que se va a hacer una gran bola de nieve con estos muchachos, más de 70 jóvenes de Spring Breakers, que le llaman, los que vienen de, cuando terminan sus clases allá en, en, en Europa sobre todo, pero ahora también de Argentina, vienen a pasar acá sus vacaciones porque la verdad es que se vuelven un relajo ahí, los Spring Breakers son, dicho con mucho respeto, una plaga juvenil porque les permiten de todo, este, ahí en Cancún. Y bueno, pues eso obviamente lo tienen, este, muy medido. Y pues qué ha pasado con ese asunto, se lo iba yo a platicar. Ocurre, ya hablaron algunas mamás de estos alumnos, este, y que dicen que la, se llama Moon Travel, la agencia argentina además, les vendió también el hisopado, la prueba del, del, del COVID, pero que a la vez subcontratan, este, a un laboratorio, a una agencia que, cuya agencia mexicana, suponemos nosotros, contrata también a un laboratorio para hacerles la prueba de, del COVID. Y bueno, no sería extraño. De hecho, ya clausuraron esa, ese laboratorio que además no tenía permiso, este, pues para hacerle chanchullo, ¿no? Trucho, le llaman los argentinos. Pero es un chanchullo que le hacen, este, a, a los, para con tal de que regresen, pues les dicen que es negativo y ahí los regresaron con COVID, este, a todos ellos. Bueno, pero a ver, que hay ahí reclamos del gobierno argentino, etcétera, y está en investigación todo este caso. Bueno, y que finalmente de, en términos, en temas nacionales, le comento que turnaron a la Secretaría de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal la queja del presidente contra el juez por el tema de la ley eléctrica, ¿no? Este, ya lo turnaron a, a esta Secretaría de Disciplina. Lo van a analizar, obviamente. Deberá de realizar un análisis de la queja y en los próximos días tendrá que determinar si hay o no elementos suficientes para darles el trámite. Bueno, la queja es contra el juez segundo de distrito en materia de administrativa especializado en competencia económica, red de difusión y telecomunicaciones. Se llama Juan Pablo Gómez Fierro. Y es que él ya ha otorgado 14 suspensiones provisionales que impiden en este momento la aplicación de la ley de la industria eléctrica. Y bueno, hay otro juez también que otorgó otras tres. El caso es que, y vienen por ahí otras más y tienen aplicación general. O sea, ahorita está congelada prácticamente la nueva reforma. Por eso es que el presidente también ya mandó una iniciativa al Senado porque quiere que, pues que en términos de amparo haya una reforma para que en términos de amparo los jueces no se metan en casos como este que impliquen a instituciones federales como la CFE y Pemex. Bueno, se está poniendo bueno todo este asunto. A ver en qué va a terminar. Bueno, y qué le platico finalmente a nivel local? Pues que siempre sí, sí van a abrir las playas. Y es que hoy fue todo un meriquetengue, como decimos aquí. A las seis de la mañana comenzaron a bloquear, ya lo habían advertido los prestadores de servicio. Son más de trescientos prestadores de servicios de todo lo que le llaman el corredor turístico de la costa, que implica a varios, a varias playas, ¿no? Playa del Sol, Porto Arista, Boca del Cielo, Madresal. Sobre todo fueron los de Tonalá, que son los más, este, voluminosos, para protestar por la, por la, este, por el cierre de las playas, que ayer apenas la Secretaría de Salud había informado de un mes, del dieciocho de marzo al dieciocho de abril. Y bueno, y bloquearon ahí la carretera, se hizo un gran hilera de coches, se abrió finalmente el diálogo, hablaron con el delegado de gobierno de, ya de Tonalá, y por fin llegaron acuerdos, abrieron como las, antecito de las tres de la tarde, desbloquearon la carretera porque llegaron a acuerdos. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que sí, se abren las playas en Semana Santa, pero entre los acuerdos es que va a haber un aforo, tanto de hoteles como en restaurantes, del cincuenta por ciento. Y sí, habrá ley seca, ¿no? Se va a vender alcohol. Eh, van a utilizar, dice, veinte kilómetros de playa adicional, los prestadores de servicio, para ubicar a los turistas y así evitar aglomeraciones. Eh, el sector turístico también se, se compromete a aplicar todas las medidas sanitarias, como el uso obligatorio, obligatorio del cubrebocas, tapete sanitizante, alcohol gel, y la toma de temperatura. Bueno, y eh, la Secretaría de Salud, por su parte, pues dijo, bueno, se van a abrir, pero exhortamos a que eviten acudir a lugares de alta concentración, y sí lo hace, que sea bajo su propia responsabilidad. Y es que dijo eh, la Secretaría de Salud, que las regiones Itzmo, Costa y Soconusco, son los focos rojos de mayor contagio de COVID, por lo que se prevé que en esta Semana Santa, aumente el número de casos, como sucedió el año pasado en estas mismas fechas, ya que aún está latente la circulación del virus, y la vacuna no causa inmunidad inmediata. Lo cierto es que no es de los, no es de mayores contagios. Mayores contagios, Tuxtla Gutiérrez, que todos los días tiene más de diez casos positivos, de los pocos pruebas que se hacen, sale alto Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos municipios donde ya podrán abrir los balnearios y las áreas de playa? Pues es en Arriaga, Capetagua, Tonalá, Tapachula y Pijijiapan, y bueno, la ley seca va a ser, se reitera, del dieciocho al veintiuno de marzo, del veinticinco al veintiocho de marzo, del uno al cuatro de abril, del ocho al once de abril, y del quince al dieciocho de abril. Hablan de que hay que tener todas las medidas sanitarias habidas y por haber, y también aprovecharon para exhortar a los feligreses católicos a abstenerse de realizar todo tipo de actividades públicas, ya ve que se hace el viacrucis, que impliquen aglomeración de personas como peregrinaciones y viacrucis. Entonces, dicho esto, y bueno, la verdad es que ya cada quien se hace responsable de su propia vida y la de su familia, este, y pues se van a extremar precauciones. ¿Qué otra cosa le platico? Pues fíjese que asesinaron a un ex juez municipal ahí en Chilón, aspiraba él a una candidatura por ese municipio, no queda muy claro si era por el verde o era por Morena, pero la fiscalía ya está investigando. Se trata de Pedro N. de cincuenta años de edad, su hijo también resultó muerto, Jorge N. de treinta y un años y Kevin N. de ocho años. Dos de sus familiares también murieron. Sucede que los emboscaron, este, les dispararon. Iba también la esposa, ella logró salir y lesa, corrió, se fue a esconder, los emboscan y el grupo armado este que los atacó, no contentos con lo que hicieron, fueron y le prendieron fuego. También murieron calcinados. Este, y bueno, ya se abrió la carpeta de investigación terrible. Esto fue en la ranchería Mapil, en municipio de Chilón. De hecho, ya regresaban a a su comunidad cuando fueron emboscados estas personas, entre ellos este ex juez municipal de Chilón, que le digo, aspiraba a un puesto de elección popular. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues ampliaron la cobertura de vacunación anticovida, ahí para quienes nos están escuchando de la región del Soconusco, ya se está, hoy empezaron a vacunar en Huehuetán, Mazatán y Tuzantán. Sigue todavía la vacunación de Palenque y San Cristóbal. Hoy nos comentaban que en San Cristóbal bajó mucho el flujo de adultos mayores, que ya puede llegar cualquiera sin necesidad de de la letra del apellido, ya está abierto, hay suficientes vacunas. Ayer se aplicaron cinco mil quinientos, hoy me imagino que un poco menos, pero bueno, ayer hubo una muy, muy excelente respuesta, que creían que no iba a haber muy buena respuesta. Este Huehuetán va a estar en la escuela primaria Emiliano Zapata, el módulo de de vacunación. Esto está en Colonia Santa María, en Mazatán, en la preparatoria Mazatán, Colonia Margarita Concepción, y en Tuzantán, en la primaria Manuel de Jesús, Cancino, Colonia Centro. Hay mucha gente que he estado preguntando, que además son como, hoy me preguntaban de Comitán, ¿cuándo viene a Comitán? No sé, pero ahorita las vacunas hay suficientes en San Cristóbal, y va a pasar como ha ocurrido en otras, en otros momentos. Si está muy poca la gente que llega a Palenque o a este, a San Cristóbal, y usted vive en Comitán y tiene posibilidades, pues desplácese usted a San Cristóbal para que le apliquen la vacuna. Bueno, pues siguen abiertas estas hasta el momento, va a seguir, échese su viajecito. Y, ¿qué otra cosa le comento? Bueno, se rompió el diálogo entre la comunidad estudiantil y directivos de la UNACH. Las colectivas feministas dicen que el motivo fue que uno de los representantes de la UNACH aparentemente insultó a uno de los estudiantes que estaban en la mesa, y bueno, dicen que están enviando a representantes que no cumplen con las expectativas para lograr un diálogo fructífero, y pues está roto el diálogo. Hoy en la tarde quisieron en la siguiente mesa reactivarlo y parece ser que no, no se pudo. Y en San Juan Chamula, ¿qué le platico? Pues hay hasta el momento confirmado una persona muerta y tres heridos. Hubo ahí una, chocaron dos carros en el arco a la entrada de Chamula, chocaron dos vehículos y salieron los dos pues muy enardecidos diciendo que tú tienes la culpa, no tú tienes la culpa. Cada quien decía que no se iba a ser responsable del daño del otro. El caso es que empezaron a llamar a familiares, amigos y grupos ahí, y se dio una refriega y salieron las armas porque todo Chamula, hay mucha arma ahí. Y bueno, de ahí falleció uno que resultó herido de bala, este, su grupo, dice, se encargó de trasladarlo a un hospital, y ahí es tensa la situación en Chamula, pero bueno, por un accidente vehicular. ¿Y qué otra cosa le platico? Bueno, fíjese, es mapa, ya dio a conocer que ya concluyeron los trabajos de reparación por fallas en líneas eléctricas que hizo la CFE, ¿se acuerda? Está ahí en Las Flechas, bueno, en la localidad de Las Flechas, y que ya se restableció hoy miércoles, 17 de marzo, a las cinco y media, la distribución de agua potable a Tuxtla Gutiérrez. Consulte ahí mis redes sociales, ahí viene la lista de las colonias donde les está llegando o les debe llegar ya el agua, este, de acuerdo a cómo está la distribución. Y bueno, finalmente, antes de entrar al tema del COVID, ¿qué le platico? Pues que el médico Gerardo Grajales Yuca, pues se animó y va a contender para la alcaldía de Acala. Este, ¿se acuerda del doctor Grajales Yuca que fue encarcelado el año pasado? Lo acusaron de abuso de poder por la hija de un político que se quejó. Bueno, pues va a buscar la alcaldía de Acala por el partido Morena. Ahí lo dio a conocer en sus redes sociales. El urgenciólogo explica que se registró como precandidato, pues cree firmemente en las enseñanzas de su abuelo, dice Leopoldo Grajales Ordóñez, de servir a la gente por el bien común del pueblo. Siempre he soñado el día en que las y los hijos de campesinos, comerciantes, profesionistas, dice, personas que nunca han participado en la política, ocupemos cargos importantes para crear un mejor Acala para todos. Dice, es momento de perder el miedo de participar en la política porque solo el pueblo puede salvar al pueblo, dijo Grajales Yuca. Y bueno, lo han obviamente criticado, dice, no quiero aprovecharme de la situación, como algunos comentas, al contrario, quiero que ese conocimiento sirva al pueblo. Pues mucha suerte para nuestro doctor Grajales Yuca en esta nueva faceta. Dice que no va a dejar de atender, que él va a seguir siendo médico y va a seguir atendiendo a todos los que requieran sus servicios. Pero bueno, mucha suerte porque esta va a ser la madre de todas las batallas. Los saludo, Juan José Morelos, gracias. Dice, sí se sintió temblor acá en Frontera Comalapa, ¿verdad? Sí, fue de más de 5.2. Desde Tonalá, saludos, Dolores, Rebeca. ¿Qué sabe usted del ganado vacuno que está muriendo en la frailesca? Hay que tener cuidado, no vaya a ser que manden estas reces al mercado. Uy, vamos a investigar porque no sabía yo que estaban muriendo las reces. ¿Qué otra cosa le platico? Buenas noches, Isa. ¿Cómo estás? Jesús Martín. Entendemos que mucha gente vive de lo que venden en la temporada de vacaciones, pero debería ser al 50 por ciento. Con todo respeto, amigos, saludos. Al 50 por ciento van a trabajar ahí en el corredor turístico, al menos el de Tonalá. Me imagino que va a aplicar también para los cinco municipios, ¿no? Tapachula, Pijijiapan, Arriaga, Tonalá y Acapetagua. Clara Vázquez, saludos. Miriam, saludos. Al pie al cañón. Muy bien. Romeo López, buenas noches. Desde Puebla, dice, aquí siguen vacunando a los adultos mayores hasta el día 19 de marzo. Ah, perfecto. Un fuerte abrazo. Igualmente, Gloria Centeno. Parece que que ayer dijeron maestros que no inician. Sí, ayer lo dijeron, Gloria, exactamente. Víctor Manuel Guadalupe. Dice, gente que no entiende y no todos llevan el cubrebocas en las playas ni están a distancia. Maiteo Valle, saludos. Arturo, antes de regresar a clases será necesario que los maestros estén vacunados. Antes que nada, sí, es lo que estaban diciendo los del sindicato. Dijeron, primero vacunó. Bueno, el sindicato dijo todos vacunaron a los maestros, todos los padres de familia. Entonces, vamos a ver en qué llega. Van a seguir presionando. El gobierno federal ya quieren que se reactive. Angie, buenas noches. Qué gusto igualmente. Maribel, hasta Tapachula, gracias a ustedes por su deferencia. María Beltrán dice, saludos cordiales desde Catepec. Gracias, no te lo pierdes. Gracias, Joel. Dice, saludos al líder de Tonalá. ¿Qué tan grave es la afectación económica tanto en el estado de Chiapas como en los hoteles y restaurantes que el estado prefirió abrir las playas y según con protocolos que bajar recurso económico a cada afectado por el cierre? ¿Qué mejor les dieron? Les soltaron las alas y enfatizó el secretario de salud que tanto turistas como hoteleros abren bajo su responsabilidad ya que usted cree que los turistas les va a hacer caso en el mar o parte de la playa que no se aglomeren y hace falta si en verdad los restaurantes cumplen ese protocolo. Se ha visto que con tal de tener ingreso económico ni exigirán eso. Pues ojalá salga todo bien. Mi querido Joel. Freddy Pérez, buenas. Atentos, gracias. Hasta Motocintla. Buenas noches, Airam. Joel dice, advertencia y llamado hace el presidente de la Suprema Corte y jueces federales. ¿Siguen soltando amparos? ¿Tendrá que hacer una reforma constitucional? Sí, es lo que estábamos platicando. Vamos a ver en qué queda eso. Isabel Molina ha estado en Tonalá y vi muy bien lo del tapete como medida de higiene, pero en Arriaga los tapetes son mágicos, dicen todos los negocios, porque sin líquido las personas hacen el intento de sanitizar su calzado. Sí, Betanzos, buenas noches, saludos. Eulalia, saludos, saludos desde Shanjá. Gracias, Ricardinho. A la familia Betanzos, saludos a toda la familia Betanzos. Bueno, les doy los datos de COVID. Es que me atoro. Tengo un perrito aquí que me tiene nerviosa. Bueno, a nivel nacional ya llevamos, se registraron hoy 789 fallecimientos más que ayer. Llevamos 195 mil 908 fallecimientos. Llevamos 6 mil 455 casos más que ayer. Ya sumamos 2 millones 175 mil 462 casos. Hay más de 32 mil activos. La verdad ha bajado. Más de 440 mil sospechosos. Bueno, ya se quedaron en el tintero. Y en Chiapas se registraron 25 casos nuevos y un deceso, según la Secretaría de Salud Estatal. ¿Dónde están esos casos? Le decía Foco Rojo, Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuál es el problema? Antes de que me olvide yo. ¿Cuál es el problema y qué reclamaban? Y tenían razón. O sea, no iban a cerrar Agua Azul, ni Palenque, ni los lagos de Montebello. O sea, ningún otro sitio más que las playas. Entonces, ojalá también nuestros prestadores de servicio ahí del corredor de Tornalá hagan un buen trabajo. Ya están capacitados, llevan un año. Tienen certificados ya ahí de que están haciendo bien las cosas. Toca ahora a los que vayan a ir, a los que quieran, pues, es voluntad propia, es bajo su responsabilidad. También hagan todas las medidas adecuadas y necesarias para evitar los contagios. Bueno, le decía, de estos veinticinco casos, Tuxtla Gutiérrez, trece casos nuevos, Tapachula seis, Tornalá dos, Iarriaga, Chiapa de Corzo, Huiste y San Cristóbal de las Casas, un caso cada municipio. La defunción, una señora de cincuenta y nueve años, de aquí de Tuxtla Gutiérrez, que tenía antecedentes de diabetes e hipertensión. ¿Qué dice Salud Federal? Salud Federal. Bueno, diez mil doscientos cincuenta y ocho casos confirmados. Coincide con el dato estatal. Veinticinco casos más que ayer. Mil cuatrocientos sesenta y seis fallecimientos. Ellos reportan tres fallecimientos más que ayer. Ciento dieciocho pacientes todavía con la enfermedad. Tres más que ayer. Y treinta y cinco mil quinientos sospechosos. Cuarenta más que ayer. Bueno, pero pues estamos en eso y yo le, pues le reitero, estamos en semáforo verde. Es que también eso alegaron y tenían razón. Dice, ¿cómo si cuando estuvimos en rojo nos cerraron? O amarillo, no me acuerdo ni cuánto estábamos en la Semana Santa de la vez pasada. Este, y ahora que estamos en verde no nos dejan trabajar. Bueno, pero con todas las medidas de precaución. Yoli López y a la Susi creo que deben de cambiar el semáforo. Aquí en Tapachula sigue dura la contagiadera. Se preocupa. Pues es que eso también le dijeron. Si quieren que cerremos o algo, pues cambien el color del semáforo. Pero ese colorcito ya no nos lo van a cambiar. Porque si hay una presión de regresar a clases, este, de que se abra la economía, etcétera. Y este, y muchos de ellos, pues, parafrasearon al presidente mismo. Prohibido prohibir, ¿no? Pero bueno, llegaron a un, a un feliz acuerdo. O le cambian el color. O le, o los dejan trabajar, dice uno. Saludos de Frontera Companapa. Ese se sintió el temblor. Dice, gracias, híjole Luis. Sustito. Saludos de Mérida, Yucatán. Luis, saludos a Leticia. Dice, no quieren que se reactiven las clases, pero van a ver las playas llenas de niños. Y los profesores también ganando sin ir a trabajar. Y sin embargo, los trabajadores de la salud no paramos, ni, ni distintivos, ni nada, ni vacuna tenemos. Ay, Leti, tienen razón también ustedes. Roberto Martínez, buenas noches. Ojalá los hayan vacunado ya. Roberto Martínez, el problema no son los de la costa, son los que llegan de fuera. Así lo informan las estadísticas, dice. Florencia Rosales, saludos. Susa Solís, dice, el que se va a cuidar no va a ir a la playa, que se quede en su casa. Es lo que yo digo, en conclusión, eso sería. Es decir, los que sabemos que puede, que corremos el riesgo por las aglomeraciones propias de Semana Santa. A mí, a mí ni en tiempos normales me gustaba ir a salir de Semana Santa, porque todo está caro, mal servicio, este, amontonamiento para todo, etcétera. Este, pues mejor quedarse en casa, si usted tiene la oportunidad. Sabemos que está ahí una fatiga de mucha gente, y pues si decide salir con todas las medidas de precaución, este, el hecho de que haya ley seca va a ayudar seguramente, este, porque luego de, ahí es donde se ponen a cantar y abrazarse y todo el rollo, ¿no? Bueno. Bueno, yo le agradezco mucho su atención, yo le espero mañana en punto de las nueve de la noche. Recuerde, en mis redes sociales, Susana Solís Informa, Facebook, YouTube, estoy en Instagram como SusanaSolís-Informa, en Twitter, arrobaSolísInforma. Le agradezco mucho su atención, cuídese, por favor, y aquí nos vemos mañana muy puntuales a las nueve de la noche. Que descanse.